Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, un nuevo año, 2024, primer mes del año, enero, mes de la Virgen de la Altagracia, 21 de enero. Recordarles, hermanos, hermanas, el compromiso que tenemos en este siglo con la Virgen de la Altagracia. El primer compromiso es que tengamos santidad canónica en nuestra República Dominicana, que en el siglo XXI tengamos santidad canónica, que broten hombres y mujeres santos y santas, radicalizados en el Evangelio, y que la Iglesia Católica los presente como modelo a imitar. Santidad canónica. Que este siglo XXI sea proclamado, hermanos, hermanas, el siglo de la Virgen de la Altagracia, y en honor a ella, no durante todo el siglo XXI, sino ya, que esto sea una institución, hermanos, hermanas, hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Que lo bueno no debe jamás acabarse, lo bueno debe perpetuarse, hasta que se llegue la plenitud de lo bueno, que es el reino de Dios. ¿Qué queremos, hermanos, hermanas? Lograr pronto, ¿verdad? Pero repito que se perpetúe hasta la segunda venida de Cristo, que todos los 21 de cada mes, de cada mes, todos los 21 de cada mes, en cada diócesis, que puede ser en la catedral de cada diócesis, en la iglesia más importante de la diócesis, que es la catedral sede del obispo, del pastor, o en un templo mariano, yo siempre pienso aquí en Santo Domingo, en la señora de la Altagracia, todos los 21 de cada mes, un día entero en oración, orando por nuestra nación, orando por nuestra patria, República Dominicana, orando por el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, orando por los profesionales, orando por la familia, orando por los obreros, orando por los militares, orando por nuestra finanza, que tengamos una finanza sana realmente, que esa deuda externa desaparezca, ya que, en fin, orar, orar también, claro, hermanos y hermanas, por nuestra madre tierra, que esta porción de tierra que Papá Dios nos ha dado, que sea cuidada, sea protegida, orar por la educación, orar por la salud, orar por nuestra patria, en todas las diócesis, cada 21 de enero, un día entero de oración, comenzando a las 12 de la noche del 21, y terminando a las 12 de la noche del 21. Hay que orar, hermanos y hermanas, esto queremos lograrlo en este siglo XXI, con María Santísima, y, por supuesto, hermanos y hermanas, lo más hermoso que queremos darle a nuestra Virgen de la Altagracia, que protege a este pueblo, y bajo su abocación de la Altagracia, bajo su abocación de las Mercedes, la adoración perpetua del rezo del cenáculo, que en cada parroquia haya adoración perpetua, y dentro de la adoración perpetua, todos los sábados, preferiblemente a las 6 de la mañana, tengamos el santo cenáculo. Bien, hermanos y hermanas, animémonos, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, y aceleremos interiormente, hermanos y hermanas. Ya estamos casi finalizando el tiempo de Navidad, comenzamos el tiempo ordinario, entonces, hermanos y hermanas, hay que darse prisa, un cristiano debe siempre darse prisa, porque Jesús, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Redentor, en solo tres años, en solo tres años, provocó la revolución más profunda, la revolución más permanente, que jamás se haya dado en los análisis de la historia. En tres años, hermanos y hermanas, y en tres días, salva totalmente la humanidad, con su misterio pascual. Jesús vivió intensamente el tiempo, hermanos y hermanas, y en tres años cumplió perfectísimamente la voluntad del Padre, y adquirió con su sangre preciosa, un pueblo nuevo para Dios, hombres, como dice Juan, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Démonos prisa, y aceleremos la historia, y caminemos juntos, con María Santísima, que está sumamente comprometida, implicada, hermanos y hermanas, en los cambios sustanciales, que queremos lograr en este siglo XXI, en nuestra amada patria de República Dominicana. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, hoy jueves 4 de enero 2024, un texto hermoso, Juan 1, 35 al 42. Juan 1, 35 al 42. Juan nos presenta la llamada de los primeros discípulos, Pedro, el mismo Juan, Felipe, Natanael. Quisiera, hermanos y hermanas, detenerme en un versículo, que solemos comentar siempre en los retiros. Cuando Andrés y Juan se acercan a Jesús, Jesús le dice, ¿qué buscáis? Verso 38. Ellos le respondieron, Jelavi, que quiere decir, maestro, ¿dónde vives? Les respondió, vení y lo veréis. Fueron pues, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima, las 4 de la tarde. Hermanos y hermanas, Juan escribió tal vez 50 años después que tuvo ese encuentro con Jesús, este hermoso evangelio. Y este encuentro con Jesús se le quedó en toda su vida, grabado en su memoria, en su corazón, en todo su ser. Y por eso no solamente recuerdo el día que Jesús lo llamó, sino la hora, la hora en que él y Andrés fueron y se quedaron con Jesús, las 4 de la tarde. Hermanos y hermanas, todos y todas, estamos llamados por Jesús y tener un encuentro con él, vinculante, un encuentro profundo, un encuentro transformante que marque toda tu vida, que marque toda tu existencia, que marque todos tus seres y sea el encuentro más hermoso que jamás se haya dado en tu vida. Hay encuentros, por ejemplo, un encuentro que siempre recuerdan los hombres y mujeres que se casan, que cuando conocieron a su novia, cuando conocieron al novio, se encuentran, celebran eso. Hermanos y hermanas, pero el encuentro más hermoso, aún de los hombres y mujeres que se han casado en cualquier edad, es el encuentro con el Salvador, el encuentro con Jesús, es un encuentro que marca toda la vida, es el encuentro con Dios, el encuentro con Dios que sale a mi encuentro. Jesús vino a salir, Jesús vino a nuestro encuentro, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la muerte, a rescatarnos de todo aquello que nos aliena y nos impide vivir el amor, la alegría y la paz de los hijos de Dios. Busca ese encuentro, hermano, sobre todo en el silencio, en el sagrario, en un retiro, encuéntrate con Jesús, encuéntrate con Jesús, busca a Jesús en tu propio corazón, allí está Jesús, en la hostia consagrada, está en el pobre, está en el enfermo, está en el encarcelado, está en el silencio, está en el templo, encuéntrate con Jesús y que ese encuentro te marque como marcó a Juan evangelista. Repito, después casi 50 años de ese primer encuentro, cuando él escribe su evangelio, recuerda la hora, las cuatro de la tarde, que tú también, hermano, que tú también, hermana, puedas tener ese encuentro con Jesús, esas cuatro de la tarde, tu hora, en la cual Dios irrumpió en tu vida, tú sentiste el amor de Dios, la transformación sustancial, algo misterioso, porque la presencia no de un ser creado, sino la presencia amorosa del mismo Dios, encuéntrate con Jesús y celebra siempre esa hora, esa hora, ese momento sublime, hermanos, hermanos, lo tenemos siempre con nosotros en la hostia consagrada, Jesús está, Televida, es un lugar de encuentro con Jesús a través de la misa, a través de los programas, a través de las adoraciones, Jesús está, hermanos, hermanas, Televida, Televida, es un lugar teológico donde podemos encontrarnos con Jesús, con Jesús, Televida, es un lugar teológico donde podemos encontrarnos con Jesús, y hoy, hermanos, hermanas, en este tiempo de Navidad, jueves, día hermoso, día del sacerdocio, jueves, eucarístico, día de la institución de la Eucaristía, hoy jueves, que estamos adorando a Jesús en el Santísimo Sacramento, puede ser tu día de encuentro con Jesús, encuéntrate con Jesús, adorémosle con el corazón de su madre y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. silencio, intimidad, presencia, adoración. Encuéntrate con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. encuéntrate con Jesús. Él es el pan de vida. Encuéntrate con Jesús. Él es la luz del mundo. Amén. Encuéntrate con Jesús. Él es la resurrección. Encuéntrate con Jesús. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Encuéntrate con Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Encuéntrate con Jesús. Él es la vida verdadera. Él es la vida por su ovejas. Él es la muerte. Él es la muerte. Él es la muerte. Él es la muerte. Él es Amén. 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 Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cara televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Amén. 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 Amén.